Por haberte amado tanto, vida mía Mira ahora me quedé sin tu cariño Yo creía que a mi amor correspondías Pero no, no era a mí sino a un amigo Que sería lo que tú de mí esperabas Si mi vida yo la puse en tus manos Mientras tanto nuestro amor que se extinguía Lo disfrutabas con otro en tus brazos ¿Por qué fue que te amé más que a ninguna? ¿Y por qué de veras me arrepiento como nunca? ¿Por qué te conocí si no eras mía? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme a tal manera? No vuelvo a equivocarme, te lo juro Deseo que esto nunca te suceda Palabra que no estoy arrepentido Tu amor de veras no vale la pena Y ya ves de qué valió haberte amado Si mi vida te la di sin darme cuenta Ya lo ves que me quedé sin tu cariño No hay reproche, ni te pido que vuelvas Lo que pido es que mi amor me lo devuelvas Si te quedes con el tuyo, si te queda Y una vez que me devuelvas lo que es mío Yo sabré cómo ocultar esta tristeza ¿Por qué fue que te amé más que a ninguna? ¿Y por qué de veras me arrepiento como nunca? ¿Por qué te conocí si no eras mía? ¿Y por qué no vuelvo a equivocarme a tal manera? No vuelvo a equivocarme, te lo juro Deseo que esto nunca te suceda Palabra que no estoy arrepentido Tu amor de veras no vale la pena